¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J, Fútbol & Fan. Bueno, pues ya tenemos calendario para la temporada 2020-2021, que va a comenzar, como ya sabéis, de una forma un tanto atípica, porque el Real Madrid va a posponer su comienzo hasta el día 19-20 de septiembre, hasta ese fin de semana, donde se enfrentará ni más ni menos que al Getafe, que es el equipo que nos ha tocado en suerte para abrir la nueva edición de la Liga. El FC Barcelona, mientras, se enfrentará al Elche también en ese fin de semana, pero el resto de partidos se disputarán en el fin de semana, que queda entre el 12 y el 13 de septiembre, es decir, en apenas 15 días. Luego, lo más interesante, obviamente, del campeonato que va a estar entre los Real Madrid-Barcelona y Real Madrid-Atlético de Madrid, pues os tengo que decir que el primer Barcelona-Real Madrid va a ser ni más ni menos que el 25 de octubre, en la jornada 7, más o menos, justo como cayó la temporada pasada, que finalmente se tuvo que posponer a diciembre, y bueno, pues ya será una parte de la temporada donde podremos medir bastante bien la temperatura de ambos equipos, como le va al nuevo Barça de Koeman, como le va a este Real Madrid de Zidane, si sigue tan exitoso, o si por el contrario está fracasando. Luego, la vuelta será ni más ni menos que el 11 de abril en el Bernabéu, como imagináis. Y luego, para ver el Real Madrid-Atlético de Madrid, que será en diciembre, tendremos que esperar hasta el día 13 del mismo mes, cuando veamos el primer derbi, ese Atlético de Madrid-Real Madrid, y luego la vuelta será ni más ni menos que en marzo, con lo cual ahí ya tendremos ese Real Madrid-Atlético en el Bernabéu. Y lo bueno de todo es que estos encuentros están más o menos distanciados y separados, porque presumiblemente serán los más complicados para el Real Madrid en esta temporada, si bien es cierto que hay muchos otros equipos que, lógicamente, nos lo van a poner bien difícil, y más en una temporada en la que no hemos llevado a cabo grandes fichajes ni grandes dispendios. Como sabéis, básicamente nos hemos centrado en la operación salida, que está, además, prácticamente a punto de cerrarse. Y bueno, pues veremos a ver qué nos depara esta política de fichajes tan curiosa que hemos llevado a cabo este año. A mí me queda por ver un poco, me queda la incertidumbre de cómo va a enfrentar Zidane la temporada. Si bien es cierto que la temporada pasada, en ausencia de muchos de los hombres que él quería haber fichado, tiró básicamente de algo tan básico como, bueno, pues hacer un poquito más de hincapié en el orden táctico, en el compromiso defensivo, cuando se juega sin balón, todo este tipo de cosas. Pero claro, ahora ya al Real Madrid ya le conocen, evidentemente ya saben a lo que juega, no tiene grandes estrellas en el ataque, así que lógicamente eso va a ser un hándicap que vamos a arrastrar durante toda la temporada, no solo en la liga, que nos puede más o menos valer, pero sí, lógicamente, en Europa, que es donde va a estar el verdadero desafío del Real Madrid, sin ningún jugador que sea realmente la clave, pues para marcar la diferencia. Así que a mí particularmente, bueno, pues me llena de inquietud e incertidumbre y no sé muy bien cómo va o cómo lo va a hacer el Real Madrid. Así que bueno, pues este es el calendario, este es el aspecto, ya esperando a ese 19-20 de septiembre para comenzar que arranque la temporada 2020-2021, a ver qué tal nos va. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal, Dr. J. Futulamfan.